Hola a todos, en este vídeo quería hablaros acerca de la bajada de ventas que se está produciendo ya no sólo Dacia sino a nivel prácticamente europeo pero las marcas que más lo estamos sufriendo pues actualmente es Dacia por ejemplo si veis siempre ha estado pues prácticamente el número uno en ventas en muchos países sigue estando incluso en algunos países por ejemplo en Francia y esto pero en otros países de la Unión Europea donde el poder adquisitivo pues es algo menor como por ejemplo puede ser en España pues lo que es la venta de Dacia han bajado muchísimo en el mes de marzo todo esto tiene una explicación por una parte está la limitación de lo que serían las unidades entregadas tenga en cuenta que lo que cuenta este ranking digamos de ventas son las unidades matriculadas con lo cual si no vienen unidades para matricular pues obviamente no van a entrar de eso dentro de ese rango y esto se debe también en parte a la capacidad de producir que tiene Dacia actualmente la marca está por motivos obligatorios de parones obligados ya lo dije en un vídeo anterior yo os dejo arriba a la derecha desde el día 8 pues se preveía una semana de parón en algunas zonas de la fábrica pero esto se ha prolongado como ya os dije pues hasta el día 15 de abril por ahora y no se sabe si habrá probablemente algunos parones o no podrán funcionar lo cual la maquinaria a totalmente y esto contradice un poco las capacidades actuales de la máquina de la marca porque la propia marca indicó ya en enero que tenía ahora más poder incluso estaba produciendo más que años anteriores pues obviamente han mejorado lo que sería la maquinaria de producción de ensamblaje y han hecho pues que todo el proceso pueda desarrollarse de una forma más rápida que lo que se podía anteriormente el problema es que si no hay materias primas y no están los componentes necesarios para poder hacer esa producción pues es imposible otro factor también es la inestabilidad política y económica que sufrimos actualmente países de menor poder existido por ejemplo actualmente pues la crisis está desarrollándose en españa en otros países pues obviamente la gente no va a hacer ese desembolso en vehículos o en otros gastos donde se pueden digamos ajustar un poquito el cinturón y dejarlo para más adelante ahora mismo la gente lo que va a hacer seguramente es ahorrar un poquito más tener el colchoncito por lo que pueda venir y esto pues obviamente va a influir también en lo que serían las ventas de vehículos otra cosa también es un factor que estoy viendo bastante es la incertidumbre de qué va a pasar con el precio del carburante y todo esto más que nada porque la gente no se atreve a comprarse un vehículo eléctrico si le están diciendo que la factura de la luz pues están subiendo muchísimo no se atrevan comprarse un vehículo diésel porque ya lo han crucificado por así decirlo lo que sería también el vehículo de gasolina está subiendo muchísimo el precio el gas natural hoy por hoy no compensa y el vehículo de gas líquido de petróleo se mantiene todavía pero no se sabe que va a pasar sobre todo porque los que nos subrindan el gas a nosotros en España de la zona que viene también actualmente pues están un poquito en conflicto con marruecos y puede que esto también pues nos afecte debido a las relaciones actuales políticas de España con marruecos por otra parte aunque en España tenemos yacimiento de gases debido al tema de ecologismo y todo esto no se quieren que se exploten estas estas minerías digamos y estos yacimientos de gases que hay con lo cual siempre vamos a estar dependiendo del exterior otro factor también es que los bolsillos que antes se podían comprar o pues es un vehículo normalito digamos ya estamos hablando no es incluso de daz y si nos vamos a un golf y todo esto tampoco se lo pueden comprar ni permitir ya porque los precios han subido muchísimo y no solo esos vehículos que hasta ahora tenían una subvención también por costar menos de 40 mil euros y todo esto ya dejaron de ser atractivos vehículos como el model 3 de Tesla que es un vehículo pues que la gente pues ya fuera de sus calidades y los problemas que hay da una autonomía por lo menos de que lo puedes utilizar un coche casi casi que para todo pueda ser un subido de precio 7000 euros de un día para otro un vehículo eléctrico de gama baja como puede decir un seadmi o un dacia spring pues obviamente no te van a servir para hacer un pequeño viaje o para el día a vas a estar limitado no ser que vivas en ciudad o para algún emplazamiento y que te vuelvas cerca aparte también lo que sería el tema de la recarga no todo el mundo tiene enchufes en su casa y luego pues ya sabemos cómo va esto esto también está llevando a cabo que marcas como volkswagen hayan estén cambiando su política de venta han dicho ya confirmado digamos oficialmente que van a dejar de concentrarse en vehículos de gama baja por decirlo pues un polo se activiza o algo así se dejarían de producir y ya se van a subir digamos en escalón pues vender su vender vehículos donde el margen de beneficio es mayor obviamente pues estos vehículos cuesta más y no todo el mundo puede permitírselo es una estrategia totalmente visible porque como bien sabéis dacia depende de muchas ventas mucho volumen de ventas para poder tener muchos pequeños margen de beneficio y sumados pues obviamente dan lo que sirve pero empresas donde no tienen ese margen de no tienen ese volumen de ventas con ese margen de beneficio tan pequeño no le llegaría si venden una unidad por un margen de beneficio total a ese mínimo de gafia pues obviamente compensa más aparte que con la crisis de los semiconductores si cada empresa puede producir menos lo más rentable y lo más lógico es que produzcan las unidades y los modelos donde van a tener un mayor margen de beneficio ya que si no siempre van a ir retrasado y van a ir finalmente en pérdidas todo esto también está influenciando en el mercado de segunda mano si lo veis cualquier vehículo o cualquier cosa está subiendo muchísimo de precio no sólo eso hoy en día también está de moda lo que sería el tema de caravanas y lo que serían pues vehículos de vivienda móviles y esto también está subiendo por las nubes lo que sería el precio y sobre todo se debe a la falta de stock de vehículos nuevos que hay sobre todo lo que sería el sector empresarial si necesitas una furgoneta necesitas un camión y las plantas pues obviamente no están produciendo por falta de componentes vas a tener que ir sí o sí a acudir al mercado de segunda mano y un ejemplo que os quería poner que ya he visto en varios sitios y me han comentado también he visto incluso en páginas no sólo en españa sino en alemania en páginas de facebook también y que lo mismo lo he comprobado como vehículo es que ahora mismo si tienes un vehículo con uno o dos años 20 30 mil kilómetros te van a dar más que por lo que te costó el vehículo a ti en su momento lo normal de un vehículo es que en cuanto los matricules ya pierde unos 3000 euros así lo que sería el valor de su valor inicial que pagaste por el digamos mientras eso no da más porque incluso te suele encargar lo que sería el valor de transporte así que habría que sumar restarle digamos esa cantidad mira hacia docker me costó 16 mil euros el vehículo que era de reimportación y digamos que su fecha de matriculación fue en diciembre de 2020 pues bien a día de hoy me dan 16 mil 400 y pico casi 16 mil 500 me da y estamos hablando de un vehículo diésel con un año y pico el 20 mil kilómetros y que ahora mismo os digo me están pagando 480 y pico euros más que lo que me costó a mí en su momento y decir de por sí que cuando yo lo compré el precio estaba inflado porque era de las últimas unidades y ese precio ese vehículo normalmente costaría hacer que incluso de mil euros menos que lo que me costó a mí no lo voy a vender obviamente no tiene lógica porque si vendo este vehículo el vehículo que quiere comprarme pues voy a estar quizás a un sandero un vehículo de tamaño inferior y me va a costar prácticamente casi que lo mismo así que lo que se han comprado un vehículo a mediados finales del año pasado sólo hayan entregado que sepan que han hecho un buen negocio porque como estamos viendo yo os dejé un vídeo arriba a la derecha los precios suben 500 mil euros casi mes a mes y lamentablemente esto es algo que parece que se va a seguir repitiendo próximamente y a ti te ha ocurrido algo similar déjamelo escrito a los comentarios como siempre ya sabes dale me gusta si te ha gustado el vídeo y síguenos a través de las redes sociales facebook instagram twitter con dacia alízate un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra